Hola, mi nombre es Ofelia Alcaraz Domínguez, tengo 27 años. La razón por la que me gusta ser actriz es porque le puedo dar vida a un montón de personajes que solamente existen en papel o en la mente de su autor. Además de que puedo vivir un montón de vidas sin tener que sufrir las consecuencias de vivirlas.